Pero bueno, gentecita bonita, gentecita amante de las mujeres mamadísimas, amante de las calacas chidas y amante del terror, estamos de vuelta con una de las primeras series del canal que llevó a crear los sábados de terror. Así de antiguo y así de bonito. Estamos aquí para ver un video de Alex P.H. Oye, lugares demasiado siniestros, parte 6. Ah, sí. La pantalla. Bueno, vamos a darle, que nunca decepciona. ¿Cuáles son aquellos lugares que parecen casuales, pero donde ocurrió algo realmente siniestro? ¡Mi cama! Hoy vamos a explorar 6 casos de estos. En Texas existe este sitio increíble y sorprendente llamado el Pozo de Jacob. Ahora, en el Pozo de Jacob hay muchas visitas durante el verano, ya que el agua es cristalina y es el lugar perfecto para descansar un rato. ¡Qué lindo! ¿Por qué ese agua está nadando en cruzeta? Pero aquí viene lo interesante. Este lugar no es solo para pasar un buen rato, sino que hay muchas personas que lo visitan para practicar buceo. ¡Oh! Las personas se ponen su equipo y luego descienden varios metros hacia abajo, hasta que llegan a un túnel de aproximadamente 5 metros de ancho. ¡Bien, pues lo que hay del otro lado de este túnel submarino es en realidad un sistema de cuevas consideradas uno de los lugares más peligrosos y claustrofóbicos que hay en todo Estados Unidos. Pero hay más. Cuando cruzas el túnel y llegas a este sistema de cuevas, estas se dividen en cuatro secciones. ¡Ay no! En el caso de la primera sección, todo es tranquilo. Esta se encuentra a 14 metros de profundidad. Aquí todavía puedes ver la luz de la superficie. Puedes ver lo que hay a tu alrededor aún sin una linterna. Y el espacio es amplio, por lo que puedes moverte con facilidad. Solo que cuando comienzas a descender, las cosas se ponen interesantes. La cámara 2 se encuentra en un hueco más reducido, a unos 20 metros de profundidad. Ahora, aunque esta sección es aún fácil de atravesar, es bien sabido que si vienes de regreso ascendiendo a la superficie, debes de prestar atención, porque hay un pasaje el cual parece llevarte a la cámara 1, pero en realidad es un callejón sin salida que sube varios metros. Así que digamos que esta sección de la cueva es para buzos novatos y buzos con algo de experiencia. ¡Dios! Y aquí comienza lo interesante. A medida que progresas por la segunda sección, la cueva comienza a convertirse en un túnel claustrofóbico, que se vuelve más apretado y oscuro. Pero en la tercera sección se vuelve terrible. En este punto estarías a casi 30 metros de profundidad. Ahora, en cuanto llegas a la tercera sección, ya no puedes moverte con libertad. Vas por el túnel lleno de grava. La luz natural es inexistente. Y debes moverte con... Chat, pregunta seria. ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido esta necesidad de hacer esto? Tipo, entiendo que puede ser por la anécdota, pero legítimamente, ¿quién mierda haría algo tan tonto y tan peligroso? Quiero saber qué te motiva eso. Porque tal vez yo soy una cobarde. Tipo, yo soy la clase de persona que pelearía con el diablo con un machete. O probablemente he hecho cosas más peligrosas porque jajá. Tipo, yo qué sé, güey. Una vez me subí a un acantilado y bajé escarpándome la roca. De hecho, fue cuando me caí por el acantilado y casi me muero. ¿Recuerdan mi serbiota? Cuando me caí en un cactus y sobreviví de pedo. Ya esa, pues, güey. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué nos lleva a ser esas madres? O sea, legal. A mí lo que me llevó a ser eso es ser una pelotuda y tener como 12 años, pero esto ya es un hombre maduro. Es demasiado riesgoso. Mejor no irnos. ¿Para qué? ¿Cuál es tu puta perra necesidad? O sea, ese sentimiento a mí me hace ganas de no querer. Y más que de ir, la claustrofobia. La adrenalina. Creo que simplemente me cuesta entenderlo porque nunca he sido una persona de adrenalina ni esa clase de cosas. Yo soy más de disfrutar la tranquilidad antes de la muerte. Con calma para no agitarla, ya que te quitaría totalmente la visibilidad. Por obvias razones, solo los expertos pueden acceder a esta sección. Pero aquí viene lo que en lo personal me causa claustrofobia. Unos metros más abajo, en la parte más profunda de la tercera sección, existe una pequeña escotilla metálica. Esta cubre un túnel extremadamente reducido. Si lograras atravesar este túnel, llegarías entonces a la cuarta sección. Al día de hoy no se sabe cómo luce esta zona. Todo es negro. Aún con linterna no se puede ver mucho. Y además para llegar aquí debes de quitarte tu equipo de buceo, luego meterte por un hueco sumamente apretado, y comenzar a arrastrarte hasta llegar al otro lado. Pero lo más siniestro de esta cuarta sección es que todas y cada una de las personas que han intentado explorarla han muerto. Bien, pues en 1983 dos chicos de 24 años llamados Richard Patton y Clark McConnell entraron al pozo de Jacob. Ambos eran buzos experimentados. Tenían de hecho varios cursos y certificaciones. No le tenían miedo a nada. Incluso habían visitado anteriormente el pozo de Jacob y llegado hasta la tercera sección. Bien, pues este día ambos se sumergen en el pozo y atraviesan por la primera sección hasta llegar a la tercera. Frente a ellos ven la escotilla metálica. Richard es el primer en entrar, así que se quita sus tanques de oxígeno y los comienza a empujar a través del túnel mientras se arrastra. Segundos después llega a la cuarta sección. Solo que aquí ocurre algo. Apenas unos segundos después de esto, Clark ve a Richard venir de regreso gritando y arrastrándose desesperado. Pero lo peor es que Clark también observa que su amigo ha perdido el equipo de buceo y viene desesperado buscando aire. En este punto Clark lo agarra y lo intenta ayudar a salir del túnel. En cuanto Richard logra salir, Clark de inmediato le coloca su máscara de oxígeno para que tome aire. Luego de esto, ambos intentan calmarse mientras se turnan la máscara. El problema es que ahora debían regresar a la superficie aguantando por varios segundos la respiración. Así que en este punto comiencen a subir lo más rápido que pueden. Atravisan por la tercera sección. Llegan a la segunda. Nadan desesperados. Y de repente se encuentran con una gran roca arriba de ellos. Bien, pues en realidad son metidos por el pasaje falso. Y ahora estaban en un callejón sin salida. Aquí comienzan a entrar en pánico. Saben que deben de volver a bajar y luego rodear hasta encontrar la salida. Lo más perturbador es que mientras van bajando escuchan como el oxígeno del tanque se termina. Así que con su último aliento comiencen a nadar lo más rápido que pueden. Segundos después Clark sale a la superficie. Pero desgraciadamente Richard no pudo escapar. Lo único que nos hace pensar es que sus últimos momentos fueron en total oscuridad bajo el agua. Horas después llegaría un equipo de rescate y encontrarían a Richard atascado en este pasaje falso de la segunda sección. El solo pensar en la desesperación que debió haber sentido es sin duda perturbador. Pero la siguiente historia es más siniestra. Hay una isla increíble y hermosa. Puta madre, un poco triste la situación, pero legítimamente esta clase de cosas no lo entiendo. Mira, ustedes saben que yo soy fanática de estas historias, lo he comentado varias veces. Y de que me paso viendo historias de horror reales. ¿Pueden creer de que en total esta debe ser la décimo octava? No, debe estar exagerando con décimo octava, espérate. El de la cueva, el de los hijos, las tres que ya vimos en el expraché de antes. Esta. La de los hijos, la de los hijos, los niños, los niños, los niños. La de los hijos, la de los hijos, los niños, la de los hijos, la de los hijos, las que estaban de baja altura. El coso de la iglesia localista. El de... De momento yo, nueve. Espérame, según yo había un par más. Según yo hay como dos más. A lo mucho entonces son como doce. Más o menos, he visto 12 casos De esta madre Ah sí, espérate, yo me acuerdo El de que tenía el letrero de que no sigan por aquí Porque era una calaca El otro, porque habían dos de esos Que tenían un letrero que decían no pasen por aquí Y de, espérate, ¡perro! ¡Fuera! Un perro venía a comerse Le comía a los gatos, qué miedo Ya, pero sí, efectivamente hay como 12 12 casos De los que he visto ¿Sabes? O sea, sé que suena como Poco, pero piense que los otros Casos de cosas horribles que ocurren En IRL No se repiten O sea, a lo mucho, lo único que tal vez le gane A pendejos Metiéndose a túneles submarinos Es gente que se pierde en el bosque Y no, weispo, ese es Por último, el del bosque es incidental ¡Este es a propósito! Entonces te juro que yo no lo entiendo Te juro que yo no lo comprendo Yo no puedo Entiendo la búsqueda de adrenalina y todo lo que quieras Pero esto es simplemente hacerse al vergas Y buscar la muerte, wey No puedo comprenderlo No cabe en mi cabeza, wey Lo siento Yo era el perro No, es que, viejo De los vecinos soy un perrote, wey Un perro culo que parece un... No sé si es un sabueso, ¿no? ¿Cómo se llama esta madre, wey? Es como un quiltro raro Entre un... Ah, ¿cómo se llama estos perros de cacería? Si es un sabueso, ¿no? Bueno, es como un sabueso y otra madre Pero es grande, cabrón Grande así de que de pie Así en dos patitas Que mide como lo mismo que yo, ¿sabes? Puedo bailar con el perro si quiero Y ya ese perro corretea a los gatos Se come su comida Y usualmente a mí también Una vez me correteó en la noche Mientras estaba buscando a los gatos en el frío, wey Así que sí, cada vez que lo veo Lo tengo que espantar Porque si no se va a seguir acercando Un gran danés no tengo idea Pero bueno, el punto es que da miedo, wey En medio de la noche Viendo videos de terror Perro Se acerca A mí Obviamente lo voy a espantar, wey Dios mío A 150 kilómetros de Brasil Pero a pesar de eso Nadie quiere acercarse a ella Incluso el gobierno de Brasil Ha prohibido el paso Y solo la marina puede llegar aquí ¿Esta será la isla de las serpientes? Pero, ¿qué tiene de extraño? Era Brasil Bueno, todo comienza a principios del siglo XX Cuando un pescador estaba navegando cerca de esta isla Mientras navegaba Se da cuenta que a lo lejos En la costa de esta isla Están todos estos árboles de bananas Pero además observa que todos estos están repletos Así que inmediatamente se dice a sí mismo Que puede acercarse Bajar del bote Y tomar todas estas bananas Para luego regresar y hacer negocios Minutos después el hombre llega a la isla Se detiene, baja del bote Y comienza a caminar hacia los árboles Lo primero que hace es subirse a uno de estos Y comienza a agitarlo Para hacer que caigan las bananas Solo que aquí sucede algo inexplicable Unos segundos después de estar agitando el árbol El pescador siente un gran dolor en el costado de su torso Casi en cuanto siente esto Se cae del árbol y luego se levanta Pero se da cuenta de que tiene sangre Ahora Se vuelve más extraño Porque cuando observa esta herida en su torso Comienza a voltear a los alrededores Para saber cómo fue que se la hizo Pero al no ver nada Entra en pánico Y sale corriendo de vuelta hacia su bote El problema es que mientras va corriendo Pierde el conocimiento Y cae inconsciente al suelo Varias horas después Un barco pasa cerca de la isla Y se dan cuenta de que hay un bote Anclado en la costa En cuanto lo ven Se les hace sospechoso Así que Para asegurarse de que todo esté bien Se acercan Bajan a la isla Y de pronto se dan cuenta De que hay un hombre Tirado en el suelo al fondo Y cuando se acercan más a él Se dan cuenta de que está muerto Jamás supieron Qué fue lo que le pasó Ahora Varios años después Un vigilante fue asignado Para quedarse en esta isla Las serpientes son bananas verdes No, tanto curioso A ver Sé A ver Sé varias cosas de la isla De las serpientes Si no me equivoco Este es el lugar Donde también existen Las serpientes voladoras Cáguense encima No, ya A ver No, no serpientes voladoras Estoy bromeando Estoy bromeando Eh Pero lo que sí hay Y si no me equivoco En esta isla Sí hay serpientes voladoras Comillas, comillas Porque son serpientes Que saltan de árboles Que se ponen en las copas De los árboles Para saltar Y a Planeadoras también Puede ser Eh Pues para agarrar a Animales voladores O sea Si técnicamente Son saltarinas Técnicamente Eso no es volar Eso es caer con estilo Yo lo llamo Caer con estilo Pues sí Exactamente Entonces sí Las que saltan Del árbol En el árbol Exacto Esas mismas Si no me equivoco Esas en específico Están en esta perra isla Es aterradora Es aterradora Hola palechario Eh Sí La serpiente El único animal Que parece una tula Pero diferencia No pero lo digo en serio Entonces Ese es el punto Eso de que El wey se subió Al árbol Para recoger Bananas Pues bueno Efectivamente Probablemente Una serpiente Saltó de algún árbol Lo vio como comida Y le pegó un mordisco Wey Las weas Se enroscaron como No pues son venenosas Te pegan un mordisco Y adiós Pues entonces Solo tienen que saltar Yami Y luego esperar a ver Donde cae Junto con su familia Cuando llegaron Se hospedaron En el faro de esta Al principio Todo estaba bien Y de hecho Pasaron varios días Hasta que suceda Algo terrible Bueno pues resulta Que se ¿Cómo saltan? Pues quieren ver Cómo saltan Vamos a ponernos Con nuestros datos Curiosites Wey Porque efectivamente No solamente Imagínate La La Las serpientes Wey Una isla llena De serpientes Venerosas Algo por el estilo ¿No? No Esto es Indonesia No Por lo menos Recuerdo haber visto Podría estar equivocándome Recuerden Siempre puedo equivocarme Me corrigen Pero estoy muy segura De que esto pasaba En esta isla Porque sé que pasa En Asia Pero según yo También en esta ¿Y cómo saltan Las serpientes De los árboles? Pues más o menos Así Déjenme buscarles Un clip Así como De manera rápida Y aquí está Aquí está Mira por ejemplo No No es la misma Pero efectivamente Puede Es Eso solo caer con el estilo y posiblemente incluso que incluso hay muchos suministros pero lo que ven después es extraño cuando revisan las habitaciones se dan cuenta de que cada integrante de la familia estaba acostado en su cama, pero todos estaban muertos, el único patrón que todos tenían era que en sus cuerpos habían estas marcas extrañas y que además cada una de las ventanas de las habitaciones estaba abierta así que, ¿qué pasó con ellos? bueno, a cada una de estas personas se les había inyectado un veneno el cual les había derretido sus órganos, este veneno pertenece en realidad a una serpiente llamada Cabeza de Lanza Dorada esta serpiente solo existe en esta isla y es considerada letal de hecho toda esta isla es triste está de estas serpientes, y si la visitaras no tardarías más de 2 minutos en encontrarte con varias de estas serpientes se calcula que hay entre 3000 y 4000 serpientes viviendo aquí pero lo más creepy acerca de estas cosas es que viven en los árboles se encuentran en las puntas esperando a cazar aves, así que cuando visitas la isla estas cosas siempre están arriba de ti y si haces un movimiento en falso estas caerán para morderte Vesta de eso hablaba tal vez los confundió un poco con las serpientes que literalmente pues vuelan por seguridad pero es que estas no es que vuelen al igual que las otras tipo saltan tratan de agarrar algo lo envenenan o se tratan de envolver pero ese es el punto esta isla tiene el chiste y la parte aterradora de que no son serpientes de suelo obviamente son de suelo pero el punto es de que la gran mayoría es arbórea si de aquí solo tendría 60 minutos para llegar a un hospital y conseguir el antídoto pero eso implicaría tener que cruzar en bote así que quizás no podrías llegar al día de hoy solo el ejército de Brasil va a esta isla van una sola vez al año para cambiar las baterías de aquel faro de hecho es uno de los lugares más peligrosos del mundo es quizás uno de los lugares más siniestros del planeta sin duda una historia siniestra pero la siguiente es igual de terrible ¿qué es eso? el monte Everest es la montaña más famosa del mundo como sabemos es la más alta también y esto es lo que hace que los alpinistas tanto profesionales como novatos busquen llegar a la cima es uno de los lugares más asombrosos del planeta pero también tiene algunas historias siniestras así que ¿cuál de todas estas podría ser la más terrible? y asombrosa vamos a ver hay demasiadas bien, Lincoln Hall era este hombre australiano de 56 años que había dedicado gran parte de su vida a ser alpinista de hecho Lincoln había escalado varias montañas peligrosas también había formado parte del primer grupo de expedición australiano que escaló el Everest en 1984 así que en otras palabras Lincoln era un experto ahora, en 2006 Hall tenía 56 años y decide sumarse a una expedición más para escalar esta montaña por segunda vez así que el 26 de mayo de este año Lincoln y su equipo de expedición salen y días después llegan sin ningún problema a la cima de la montaña todo parecía ir bien pero lo más extraño comenzó a ocurrir minutos después cuando comenzaron el descenso a medida que pasaban los minutos Alexander y otros miembros del grupo notaron que Lincoln actuaba de forma extraña este avanzaba más lento de lo normal luego comenzó a decir que se sentía débil y confundido y finalmente comenzó a decir cosas sin sentido todos en el grupo sabían que algo no estaba bien mira, banda, voy a responder una referencia de Jurassic Park Bunny, ¿me explicas por qué los humanos tienen la necesidad de escalar a un lugar alto aunque pueden morir? pues, recuerdo una gran frase de Jurassic Park una vez yo no escalé ahí arriba para morir yo escalé ahí arriba para vivir me encanta esta frase pero de hecho es mucho más iniestro creo que entiendo un poco ahora la filosofía porque en realidad a Lincoln estaba dando un edema cerebral es decir que debido a la falta de oxígeno por la exposición prolongada a la cima de la montaña su cerebro comenzó a hincharse al punto en que no funcionaba con normalidad y es por eso que a este punto de la montaña Everest le dicen la zona de la muerte pero bien, este edema causaba que Lincoln tuviera alucinaciones y actuara de forma extraña así que minutos después Lincoln se desmaya frente a todos ahora algunos miembros lo intentaban despertar pero tras tomarle el pulso se dieron cuenta de que Lincoln ya no estaba con vida así que en este punto deciden que lo mejor es dejar el cuerpo bajar hasta pedir un equipo de rescate y luego regresar para recuperarlo el problema de esto es que en realidad Lincoln seguía con vida debido al edema cerebral su cuerpo quedó en una especie de coma en el cual su pulso se le había bajado al punto en que no se podía notar así que luego de varias horas el grupo de expedición logra descender varios kilómetros y encuentran a otro grupo en cuanto lo ven piden auxilio y luego se inicia una búsqueda ahora mientras todo esto sucedía habían pasado 12 horas pero lo peor comenzó cuando Lincoln recuperó la conciencia en este punto tenía poco tiempo para sobrevivir de hecho estaba muriendo de hipotermia no podía sentir los dedos de sus pies y le costaba demasiado trabajo respirar para hacer lo peor era de noche así que como puede Lincoln se levanta y comienza a caminar pero lo más aterrador de todo esto es que sus alucinaciones continuaban de hecho le hacían creer que estaba en otro sitio pero de alguna forma lograba recuperar el sentido y se daba cuenta que aún seguía en el Everest lo más increíble de todo es que él sabía que estaba muriendo Lincoln pudo caminar un total de 30 horas en la zona de la muerte hasta que mientras se sentaba para darse por vencido un grupo de escaladores lo encontró al verlos Lincoln no sabía si estaba alucinando o si eran personas reales pero estos lo ayudaron a mantenerse consciente y horas después Lincoln pudo ser rescatado por un helicóptero que lo llevó a un hospital luego de ello Lincoln se recuperó de sus heridas y contó su experiencia en un libro es una historia bastante siniestra dado que el monte Everest ha cobrado la vida de más de 200 personas que aún siguen sin ser encontradas es uno de los casos de supervivencia más extremos pero la siguiente historia es todo lo opuesto ¿eso es Disneylandia? Disney es uno de esos lugares sorprendentes ay no creo que ya todos sabemos que va a pasar aquí pero madre mía imagínate te dan por muerto te dio una puta embolia weón y el hijo de perra sobrevivió literalmente tu cerebro se murió 30 horas caminando en el frío imagínate weón lo viene buscando el cadáver y llega el wey caminando viejo tengo un chocolate tengo frío viejo imagínate weón imagínate tu amigo murió y lo ves caminando por la montaña luego de 30 horas literalmente yo pienso que es un zombi lo piñico con un palo weón no mames que increíble weón pero el otro día me pregunté si había algún caso realmente siniestro ocurrido aquí y lo que encontré fue realmente terrible y lo que encontré fue realmente terrible eso es un clásico eh pero un poco de contexto en junio de 1974 Disney lanzó un show que consistía en meter personas a una sala frente a ellos había un escenario con animatrónicos estos cantaban temas sobre las diferentes épocas de Estados Unidos bien pues este show era conocido como America Sings y en cuanto fue lanzado se convirtió en uno muy exitoso rápidamente se hizo una de las atracciones más visitadas de Disney solo que pasó de esto a convertirse en una de las historias más siniestras del parque este es un clásico y eso nos lleva al caso del día de hoy la mujer enrapada de los engranajes de la nación bien, Deborah Gilstone era esta chica de 18 años de California Deborah estaba buscando trabajo para juntar dinero y así poder pagar su matrícula para la universidad tras unas semanas de búsqueda Debbie fue contratada en Disney su nuevo trabajo era simple y fácil consistía en ser una de las anfitrionas de America Sings lo que debía de hacer era subir el escenario presentarse, saludar a la audiencia y luego hacer la introducción a los animatrónicos luego de esto las luces se apagaban y Debbie tenía que salir por detrás del escenario solo que uno de estos días sucedió algo que al día de hoy nadie entiende el 8 de julio de este año todo transcurría con normalidad Debbie estaba a punto de finalizar su jornada solo debía presentar un show más antes de que alguien llegara a sustituirla poco después la chica hace la presentación así que sale por detrás del escenario y el show comienza pero todo va bien solo que a mitad de la presentación un hombre del público escucha un sonido extraño que lo deja confundido al principio no le daba mucha importancia pero a medida que el show continúa vuelve a escuchar este mismo sonido poco después el show termina pero este hombre ahora estaba aún más confundido así que decide avisarle a uno de los empleados este encargado le dice que lo revisará en un momento pero en eso llegan las siguientes personas que están a punto de ver la siguiente de las presentaciones así que se olvida de esto para cuando acaban los shows este mismo empleado va caminando por detrás del escenario cuando descubre algo escalofriante Dios ahora para entender mejor lo que pasó y por qué fue tan terrible lo que vio este empleado debo explicar cómo funcionaba esta atracción el escenario es rotativo bueno pues Disney ya había creado este gran escenario giratorio pusieron paredes divisorias a lo largo de este escenario para crear seis escenarios distintos en este escenario giratorio en cada uno de estos se encontraban los diferentes animatrónicos del show ahora la manera en que esto funcionaba era que si entrabas al teatro parecía una gran sala frente a ti pero en realidad lo que estabas viendo era apenas uno de estos seis escenarios así que la audiencia se sentaba veía uno de los actos y luego el escenario giraba como carrusel de esta forma la audiencia permanecía sentada hasta que los seis escenarios habían girado frente a ellos bueno pues luego de que debbie había presentado su último show del día se va por atrás del teatro y aquí sucede algo exacto dicen que pero si es la que presentaba no se dieron cuenta el siguiente show que la chica no volvió era el último show de la noche no iba a volver no había más shows dios que tuve detrás de estos escenarios había una gran pared si la pasáramos llegaríamos a una habitación de almacenamiento pero entre esta pared y esta habitación había un hueco de unos 30 a 40 centímetros de ancho en varias ocasiones se les había dicho a los empleados que por nada del mundo entraran a este hueco pero no había nada que impidiera el paso y de hecho al apagarse las luces era imposible ver este lugar bien pues el problema es que cuando debbie sale por detrás esta se pudo haber tropezado o equivocado de camino de hecho al día de hoy no se sabe que sucedió realmente pero en cuanto la chica entró en este hueco quedó inmediatamente atrapada aquí comenzó a ponerse ansiosa y a gritar pidiendo auxilio pero debido al sonido de la música nadie podía escucharla lo más escalofriante es que mientras debbie gritaba desesperada el escenario comenzó a moverse arrastrándola así podemos imaginarnos que con este primer giro su cuerpo se deformó de una manera terrible y sentía un dolor agonizante debbie intentaba gritar con todas sus fuerzas esperando a que alguien detuviera el show pero en eso llega el siguiente cambio de escenario en cuanto esto ocurre debbie es arrastrada nuevamente y aplastada por todas las paredes de la atracción el show duraría casi 20 minutos más y aquel ruido que escuchaba el hombre del público eran más bien los gritos de debbie pero desgraciadamente no pudo ser rescatada este caso es la primer muerte ocurrida en disney y luego de esto las paredes de la atracción se sustituyeron por unas que pudieran ser rotas fácilmente en casos de emergencia como este sin duda una historia siniestra pero el siguiente es claustrofóbico ay no cuevas bueno antes de las cuevas we legítimamente we el giro ese maldito giro es que esa es la cosa es una muerte lenta porque a ver si que en el internet nos reímos mucho de la muerte de Spring Travick aquí en el chat de hecho los vi tirar un par de memes de la mordida del 87 pero imagínalo we lentamente los engranajes van click 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 durante 20 minutos cada tanto tu cuerpo pasa de una posición de a la mierda me caí y se mueve click 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 y tu cuerpo se empieza a romper sientes como estas atrapada un brazo pierna hasta tu mera cabeza esta ajustada entre los engranajes weon atrapada no te puedes mover los huesos estan tensos sientes de que si te mueves un poquito mas de lo normal te vas a romper algo y estas atrapada y solo gritas por ayuda pero una música alegre y feliz cubre tus gritos y entre mas gritas desesperadamente toda llena de terror sientes como avanza el siguiente show y lo que antes era una tensión que sentias de que cualquier movimiento falso podia romperte empieza a sentirse el desgarrador como decirlo crujir de tus huesos tus tendones tu carne click 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 donde apenas y tus nervios se conectan colgando manteniéndose firmes entre los engranajes y tu sigues gritando mas por dolor por ayuda gritándole a dios para que termine y lo unico que escuchas es esa maldita música feliz casi como si fuera una burla desde el mismo infierno en lo que empiezas a partirte mas y mas y mas hasta que finalmente silencio y lo unico que quedo de ti fueron trozos hechos pulpa ese fue efectivamente el ultimo show de la noche esta colina que al subirla tiene la entrada a una cueva pero a través de esta cueva hay un rio que cruza hasta llegar a la monstruo fondo de ella este lugar es conocido como las cavernas Mossdale el sitio era muy famoso hace algunas décadas pero a pesar de eso muy pocas personas entraban aquí desde 1967 las cavernas Mossdale fueron cerradas permanentemente debido a algo siniestro pero que pudo haber causado esto años atrás si veías este arroyo podías seguirlo hasta la cueva pero un par de minutos después este se dividía en dos caminos que a su vez llevaban a otros sistemas de túneles subterráneos del lado derecho el camino se extiende por 12 kilómetros y aunque es fácil de pasar todo es en realidad un túnel pequeño y apretado por el cual tendrías que arrastrarte y además otra cosa es que podrá inundarse rápidamente menos de 20 personas han visto que hay el final de este camino pero en el caso del camino izquierdo había una sección de piedras las cuales bloqueaban el paso y no se sabía en realidad que había el otro lado solo que algo que llamaba la atención de los científicos y exploradores era que el agua que corre por este camino salía dos semanas después a través de un hueco desconocido bien pues a esta sección desconocida del túnel se le conoce como el eslabón perdido se calcula que este camino es de 8 kilómetros pero lo más perturbador de esta sección es que incluso exploradores experimentados le tienen miedo a este lugar y aunque podrían ser reconocidos por encontrar la ruta secreta que se conecta al eslabón perdido prefieren simplemente no meterse aquí pero ¿por qué sucede esto? luego de que estas cavernas fueran descubiertas en 1941 quienes comenzaron a ingresar para explorarlas saliendo inmediato esto porque en cuanto entraban aquí llegaban estos túneles claustrofóbicos en los cuales hay cientos de secciones llenas de agua volviendo mortal a este laberinto subterráneo pero en 1967 un grupo de 10 exploradores experimentados decidieron bajar para ser los primeros en encontrar esta ruta misteriosa del eslabón perdido así que en junio de este año el grupo comienza la expedición casi una hora luego de recorrer los túneles 4 de estos exploradores pensaron que esto era una mala idea así que se dieron la vuelta y se regresaron a la superficie los otros 6 continuaron pero luego de varias horas ocurrió algo bien pues resulta que horas atrás cuando habían ingresado el clima era perfecto pero luego comenzó a nublarse y minutos después cayó una de las tormentas más inusuales que se han registrado en la zona aquí fue cuando los 4 exploradores que estaban en la superficie se dan cuenta de algo aterrador en realidad lo que había pasado era que todo el agua que estaba en la entrada se había acumulado por lo que la entrada ahora estaba sumergida ahora al interior de la cueva los demás exploradores llevaban recorridos alrededor de 3 kilómetros y no podían darse cuenta de esto podría decirse que iban bien y de hecho estaban en esta sección llamada el maratón lejano este es un pasaje en la cueva de 300 metros de largo pero de apenas 30 centímetros de alto y medio metro de ancho en esta zona debes cruzar con tu cara presionada contra el agua y las piedras haciendo que atravesar este túnel sea un proceso largo, claustrofóbico y desesperante bien pues de hecho a estos 6 exploradores que estaban a mitad de esta sección no les daba miedo este pasaje el problema es que cuando se dieron cuenta de la lluvia y vieron que el nivel del agua subía inmediatamente entendieron que estaban en una trampa mortal era como si lo que les encantaba hacer se hubiera convertido en algo aterrador pero bien, quien iba delante de todos comenzó a arrastrarse lo más rápido posible de hecho logró llegar al final del pasaje una vez aquí pensó que por fin había encontrado la forma de salir y la salida del eslabón perdido pero no tardó en darse cuenta que no había nada más que una grita en la parte alta de la cueva por la que era imposible salir ahora, mientras esto ocurría abajo arriba en la superficie llegaron las autoridades y decenas de personas que intentaban hacer de todo para detener esta catástrofe por ejemplo, en un punto crearon una especie de muro para impedir que el agua entrara el problema con esto es que era demasiado tarde las cavernas estaban repletas de agua y no podían hacer nada más que esperar a que el agua bajara todos los exploradores habían llegado a la sección final del eslabón perdido pero no había ninguna salida así que el agua no tardó mucho en subir y poco a poco todos comenzaron a ahogarse días después cuando las cavernas se secaron los rescatistas entraron y pudieron encontrar los cuerpos sin vida de todos lo más terrible es que estos cuerpos jamás pudieron ser sacados del lugar así que tuvieron que colocar estas rocas enormes las cuales ahora bloquean el paso al camino izquierdo aún se puede visitar la parte externa de las cavernas Mose pero como vemos tienen una historia siniestra pero el siguiente caso es por mucho el más aterrador del día de hoy si buscamos los misterios más perturbadores del océano encontraremos una gran lista de estos pero hay un especial que me perturba y es la razón por la que me da talasofobia de este evento aterrador hablé brevemente en otro canal pero creo que esta historia es la más siniestra de hoy pero de que les estoy hablando bien en 2007 tres hombres de Australia llamados Derek Batten y los hermanos Peter y James Tunstead salen en un catamaran si, creo que ya vimos este ¿no? déjame darme un pequeño spoiler porque no quiero ver repollos no creo que no creo que no el plan consistía en salir desde Erle Beach y rodear el país hasta llegar a Perth este no sería un viaje complicado de hecho todos eran grandes navegantes y durante meses se habían preparado tomando distintos cursos de navegación primeros auxilios y sistemas de radar y no solo eso, sino que también habían trazado todas las rutas posibles y guardado varios de estos mapas en dos laptops a bordo del CAS 2 así que en otras palabras este sería un viaje sencillo y tenían todo lo necesario ahora, en el caso de Derek, quien era el dueño del catamarán había tomado viajes que duraban semanas a bordo de este solo que algo extraño sucedería todo comienza el 12 de abril en esta fecha Derek, Peter y James llenan el bote de todos los suministros necesarios para completar el viaje que duraría alrededor de 8 semanas y luego en el 15 de abril el CAS 2 sale de la costa del Moyeshoot ese día por la mañana Peter recibe una llamada de su esposa pero esta sería la última vez que se sabría de estos hombres y lo que ocurrió después es extraño mierda, el chiste salió en el momento inadecuado, pobre de gente bien, pues luego de días sin tener información de ninguno de ellos se levanta el reporte y el 19 de abril un helicóptero de rescate encuentra al CAS 2 flotando en medio del mar sobre el arrecife de Derli de hecho este es el video original del momento del hallazgo ahora en el video vemos como el catamarán está flotando y minutos después cuando llegan los rescatistas se dan cuenta de que en el bote no hay nadie pero lo más raro viene después porque al ir revisando el navío se dan cuenta de que todo está en perfecto orden es decir, si hubiera habido una tormenta o si el CAS hubiera sido atacado por algo habría un gran desastre dentro de él incluso el motor seguía encendido y por más que investigaron no encontraron ninguna pista de James, Peter o Derrick los únicos objetos fuera de lugar eran una taza azul, una laptop, un periódico, una cámara de video y unas gafas así que era como si algo en el mar simplemente se los hubiera tragado pero lo más raro viene después cuando comienzan las investigaciones ahora, vayamos un poco atrás hubo algunos testigos que vieron al CAS 2 navegando por diferentes partes de Australia a tan solo unos kilómetros del Muelle Chute por ejemplo, el 15 de abril varias personas recuerdan haber visto al CAS 2 llegar al Muelle de la Marina de Early y más tarde ver a los tres hombres salir navegando más tarde se día un voluntario de la Marina de Bowen hizo contacto por la radio con el CAS 2 quien atendió al otro lado fue Derrick y este contestó que se encontraban en George Point es decir, a unos cuantos kilómetros de la Marina el 16 de abril otro hombre mencionó ver al catamarán navegando a unos kilómetros de George Point y no parecía ver nada fuera de lo normal el 17 de abril unos pescadores vieron al CAS 2 navegando sobre el arrecife Derrick y en el 18 de abril otro helicóptero también pudo observar al catamarán en este mismo punto pero tampoco notó nada extraño en él no fue sino hasta el siguiente día donde se dieron cuenta que el navío seguía exactamente en el mismo punto y solo había rotado hacia el otro lado aquí fue cuando se grabó el video que les mostré pero aquí viene lo más raro no se sabe qué pasó durante los últimos dos días a bordo del CAS de hecho, cuando los investigadores analizaron los datos GPS de la computadora para saber qué ruta habían seguido encontraron que alguien había eliminado el historial de navegación de las últimas 48 horas por lo que no solo es sospechoso, sino que además dejó a las autoridades sin ninguna pista así que, ¿qué pasó a bordo del CAS 2 realmente? bueno, hay algunas teorías la primera dice que tal vez mientras navegaban el CAS encayó en un banco de arena luego los hombres tuvieron que salir para liberarlo así que pusieron el bote neutral y en cuanto lograron liberarlo el CAS simplemente navegó rápido dejando a todos atrás solo que esto jamás se pudo comprobar ahora, otra teoría dice que tal vez unos piratas abordaron el catamarán pero de nuevo esto no tiene sentido porque todo dentro del CAS estaba en perfecto orden y no había evidencias de un ataque claro que hay otras teorías más fumadas como que llegaron los aliens y abdujeron a estos hombres o que simplemente encontraron un error en la realidad pero en mi opinión lo más aterrador sobre este caso y la pista más relevante es el video recuperado de la cámara de James este fue grabado por él en el metraje vemos a Peter pescando en la orilla del bote podemos notar que todo luce normal no hay nada que llame la atención y se siente una gran tranquilidad solo que en realidad están a unas horas antes de desaparecer al día de hoy el misterio del CAS sigue sin resolverse el océano es un lugar siniestro pero si quieres ver más casos aterradores mira estos videos y si porque claro la grabación es de unas horas antes y que tal si uno se cayó mientras porque estaban pescando mientras el barco andaba que tal si son personas mayores que tal si uno se cayó y los demás en un intento desesperado de ayudarlo terminaron todos en medio del océano porque son horas antes de la tragedia lo que más me deja descolojada es como se rompió la vela porque eso significa que pues hubo daños tal vez eso puede ser ambiental tipo pues como quedó mal puesta el viento llegó y la rompió exacto y quien borró el historial de donde estuvieron es raro siempre me parece turbia esta idea de de desaparecer sin dejar rastro porque como es posible como llegas a eso es que es que claro como los marcianos o sea yo no soy la que creen esas cosas trato mira yo soy la clase de persona que busca una historia lógica al respecto y no se me ocurre el historial eso es raro la cámara no había desmadre y la vela rota o sea había desmadre pero no desmadre de que alguien entrara al barco no habían piratas más bien desmadre de un accidente tal vez no fue una tormenta porque se mencionaría y estaban reportando literalmente lo vieron un par de días antes no hubo una tormenta para que lo llevara a ese peligro exacto como chingados desaparece si al día, día y medio ya no hay nada y si se pelearon entre ellos no lo sé es misterioso y desconocido diría el Mario Hugo pero no lo sé estos casos me dejan siempre pues incómodo porque en muchos casos ocurre esto el mar es raro me recuerdo el caso que curiosamente creo que también lo vimos en en lugares demasiado siniestros y es el güey que que también pues estaba haciendo una ruta solo en una balsa en canoa de llegar a punto A a punto B y lo último que encontró de él fue una foto de él un poquito desesperado y luego desapareció él iba bien, se hablaba por radio no hubo tormenta simplemente y yo digo y yo digo ¿qué ocurre? ¿qué hay en el mar? es extraño aparte que la talosofobia no ayuda porque obviamente no voy a decir aliens ni cosas paranormales ni blablabla pero es literal y 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